¡Eso! ¡Eso! Bueno, vamos a continuar con la misma alegría, con la misma intensidad, con el mismo sentimiento que hacemos al interpretar cada una de nuestras canciones. Maestro, tenemos esto, ¿tienes algo? A ver, un ratito, ¿estamos festejando cuántos años de Radio Cristal? Oiga, qué memoria, ¿no? ¿Cómo se acuerdan? ¿Y desde cuándo ustedes llegaban a Radio Cristal? Pues ahora estamos festejando un año más de Radio Cristal. Y como estamos alegres y felices, ahí yo quiero el movimiento en el cuerpo de lo que vamos a cantar. ¿Sí? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! La imagen tuya se habrá metido Si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido Y si hay en tu pecho eso que la gente te ha amado en mí Y si hay en tu pecho eso que la gente te ha amado en mí Y venida, choritito a mí, ya no seas la desamorada de mí Te doy un beso cada... Y cuando tú ríes y cuando tú lloras Parece que canta y que le apaliza el huir a su niño Y cuando tú ríes y cuando tú ríes Yo siento en el alma, yo siento en el alma Y sé que la gente te ha amado y chavita Choritito a mí, ya no seas la desamorada de mí Y no seas la desamorada de resentimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva Radio Cristal! ¡Que viva Radio Cristal! ¡Que viva Radio Cristal! ¡Eso! Si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido Y si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido Y si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido Y si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido Y si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido Y si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido